Vivo al solito en el mundo Sin hijos y sin esposas Vivo al solito en el mundo Sin hijos y sin esposas Y añoro a cada segundo Un compañero en mi choza Y añoro a cada segundo Un compañero en mi choza ¿Por qué será que me he exigido? ¿Por qué será que me he exigido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que me he exigido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Y una vez fui muy querido Y me acabé con los años Y una vez fui muy querido Y me acabé con los años Hoy soy un simple ermitaño En el bosque guarecido Hoy soy un simple ermitaño Que hoy soy un simple ermitaño Y en el bosque guarecido ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Sobre una piedra sentado A las aguas del riachuelo Sobre una piedra sentado A las aguas del riachuelo Miren carnecer mi pelo Por los años que han pasado Miren carnecer mi pelo Por los años que han pasado ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Miren el invierno a llegar Como cualquier estación Miren el invierno a llegar Como cualquier estación Trayendo a llegar Trayendo a mi corazón 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 ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Tralai, 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 improvisa Mario Díaz, improvisa una cuarteta Improvisa Mario Díaz, improvisa una cuarteta que con esta media diana que se canta y se respeta Tralai, 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 tralai Tralai, lalalai, desde Tahuayi, huayuta, 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 me agarro un invierno de agua y vengo de Guayagua Tahuayi, huayuta, 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 huayuta Tralai, lalalai, estamos improvisando por aquí en el descombo En el descombo, estamos improvisando por aquí en el descombo Mira tú José Alejandro, te pílala por favor Alai, lalalai, yo no sé quién vendría, yo no sé quién aquí vino ¿Quién aquí vino? Y yo no sé quién vendría, yo no sé quién aquí vino En el 4 da Ramírez, en la voz Rafa Pino, en el 4 da Ramírez y en la voz Rafa Pino Alai, lalalai, 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 lala Alai, lalalai, la la lala Tan alta que está la luna y un lucero la acompaña Y un lucero la acompaña Ay, qué triste se pone el hombre cuando la mujer lo engaña Que sí, que me engaña Tan alta que está la luna, si caramba, hay un lucero La compañía, que caramba, tan alta que está la luna Si caramba, hay un lucero, la compañía Qué triste se pone el hombre cuando la mujer lo engaña Qué triste se pone el hombre cuando la mujer lo engaña A él, a él, a él, a él, a él Se fue para el tuyero Que yo así lo quiero ¡Suscríbete!